¿Cuál fue la decisión que tomaron ahí adentro y cómo están las expectativas del caso? Bueno, la audiencia hubo de ser suspendida o mejor dicho ambas audiencias porque tanto Marlon Martínez como su madre Marlin presentaron recursos diferentes, tienen abogados diferentes pero no fue posible su traslado en el día de hoy. En el caso de Marlon que guarda prisión en la cárcel Juana Núñez de Salcedo por dificultad en cuanto a la custodia y en cuanto a Marlin porque no había disponibilidad suficiente de los vehículos que se utilizan para su traslado. O sea, no fue posible traerlos a las audiencias, pero también se tomó en consideración, fue un gesto de solidaridad tanto del tribunal como del ministerio público, de los abogados que intervienen en el proceso. Nos solidarizamos con el doctor Cándido Simón que es el abogado de Marlin Martínez por la pérdida lamentable de su madre. Doctor, ¿cómo está la expectativa de todo esto? Porque se habla de que se busca la libertad de Marlin Martínez. Bueno, es natural que todo el que guarda prisión sometido a un proceso penal intente buscar su libertad, pero desde la óptica del ministerio público tenemos un caso evidentemente bien estructurado y ya en los próximos días estaremos presentando la acusación correspondiente y no tenemos ninguna duda de que ambos serán enviados a juicio y de que obtendremos condenas ejemplares en cuanto al fondo se refiere. ¿En cuanto? Pero no veo razones, no existen motivos para que sea variada la medida de cohesión que pesa contra ambos imputados, porque en lugar de cambiar a su favor las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para imponerle prisión preventiva, más bien han cambiado en su perjuicio. O sea, en el transcurso de la investigación surgieron nuevos elementos que permiten robustecer más la acusación. Y, obviamente, no, todavía la investigación no existe, no podemos dar detalles. Bien, ahí escucharon al magistrado por parte de la Procuraduría General de la República. Ha sido suspendido el conocimiento de recursos de apelación incoado en el día de hoy en el caso de Marlin Martínez y Marlon Martínez. Ahora vamos a conversar con el abogado de la familia Peguero, José Offerman, en relación a este caso. Sí, era evidente que se imponía la suspensión de la presente audiencia, por varias razones que ya ustedes conocen. La incomparecencia de los imputados, porque fue imposible trasladarlo, porque hoy se celebran algunos actos del Día de Duarte. Y también el fallecimiento de la madre de Cándido Simón. La audiencia próxima sería el 2 de febrero. Desde ahora les anuncio que no podré estar ese día. Pero el licenciado Noel Medina estará representando los intereses de la familia de Emily ese día. ¿Qué? Bien, ahí escuchamos las declaraciones del abogado de la familia Peguero, José Offerman. Por este lado, nos queda decirle, bien que lo ha manifestado, que para el próximo 2 de febrero será conocido el recurso de apelación en el caso de Marlin Martínez y de Marlon Martínez. También hablaba el magistrado que en los próximos días presentarían lo que es la acusación en este caso del asesinato de la menor Emily Peguero. Nos encontramos también con el padre de Emily Peguero. ¿Algo que decirnos en el día de hoy? Bueno, esperamos que, ya que con lo que pasó a día de Duarte no se pudieron trasladar. Y la audiencia hubo que reemplazarle al perdiador. Y esperamos que la justicia siga haciendo lo que tiene que hacer. Ellos andan en busca de su libertad y ellos en busca de su condena. Muchísimas gracias. Bien, ahí escuchamos al señor Genaro Peguero, padre de Emily Peguero. Repito, será el próximo 2 de febrero cuando nuevamente acudan a los tribunales Marlin Martínez y Marlon Martínez. A modo de resumen, el magistrado hacía alusión de que en los próximos días presentarán una formal acusación contra los implicados en este caso que ha consternado al país y también.